Y luego ya con lo que respecta al Real Madrid y futuros jugadores tengo que deciros que uno muy vinculado al club blanco ayer por fin nos mencionó y lo hizo no por casualidad sino porque su equipo se enfrenta al equipo blanco en la Champions. Me estoy refiriendo a Musiala que ya sabéis que ha estado llamado Musiala muy vinculado al Real Madrid. Sobre Musiala la información que hay por ahí circulando es que el jugador en un principio se queda en el Bayern de Múnich otra temporada pero no se descarta que una oferta de última hora pudiera hacerle cambiar de opinión bien sea de equipos de la Premier o incluso del propio Real Madrid que ya os digo yo que no sería para este año porque no tengo noticias de que el Real Madrid vaya a lanzarse a por Musiala ni de coña este año. ¿Vale? Porque con todo el atasco que tenemos a nivel de fichajes y de hoja de ruta y todo esto. Pero Musiala dijo obviamente o hizo unas declaraciones que son un guiño al Real Madrid. Dijo estoy deseando que el partido contra el Real Madrid contra el Real Madrid en el legendario Bernabéu dos de los grandes o de los mejores equipos de Europa se van a enfrentar el uno contra el otro. Estos son los grandes partidos. Así que bueno pues en definitiva que sepáis que para Musiala existimos lógicamente para nosotros existe Musiala pero eso no quiere decir ni mucho menos que el jugador se vaya a convertir en objetivo madridista teniendo en cuenta todo lo que hay de por medio y todo lo que hay en medio como para que el Madrid decida lanzarse a por ti y ficharte. Musiala es un grandísimo jugador lógicamente lo está partiendo el Bayern de Muni uno de los talentos jóvenes actuales del continente pero tenemos que tener en cuenta que en el Madrid no cabe todo el mundo que el Madrid tiene su propia hoja de ruta que ya tiene sus cálculos hechos y que lógicamente no se va a salir simplemente porque de repente ahora aparece otro jugador aunque ya lleve tiempo despuntando y de repente también lo vinculan al Real Madrid. O sea calma con esto todos tranquilos ya veréis como al final hay posibilidades pero en cualquier caso tenemos que ser pacientes tenemos que estar tranquilos y no liarla eso es lo primero de todo y principal vale eso es lo más importante.